Al continente americano, donde están los tuzos del Pachuca, que están de fiesta, porque su goleador, Franco Jara, renovó por tres años, así que habrá más goles allá en Tuzolandia, con este señor Franco Jara, que ha rendido buenas cuentas, así que muy bien por los tuzos del Pachuca, que están dándole continuidad a sus jugadores importantes. Pues Franco Jara es una pieza clave para el Pachuca, y de verdad que sí, que los felicito, lo necesitaban, lo necesitan, y contenta que se va a quedar ahí. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas, la locación, o sea, brother, siempre si el señor de los cielos está por todas partes.